Concibismo y emoción se celebra en la manga del cura. El prefecto Leonardo Orlando y la vice-prefecta Kelly Buenaventura participaron junto a otras autoridades de la sesión en conmemoración de los cuatro años de la ratificación de este territorio como Manavita. Siento este latido firme y decidido de sus corazones, de sus corazones que hoy, como hace cuatro años, han desbordado de orgullo porque somos manavitas. Y somos manavitas no solo por haber nacido en esta tierra fértil, mágica y diversa, sino porque hemos sabido luchar y defenderla. Decirles, queridos amigos, que la manga del cura está llena de ciudadanos, nobles de ciudadanos que un día lucharon y están luchando por mejores días. En el evento se realizó la firma de convenios de cooperación con las parroquias Paraíso la 14 y Santa María para la intervención conjunta en obras. Además, se realizó un reconocimiento a las personas que desarrollaron una defensa cívica e histórica de la pertenencia a Manaví. Ya no disputamos un territorio que es nuestro y que siempre lo fue. Ahora lo que nos mueve es la unidad por el desarrollo. Aquellas causas en las que abanderamos y discutemos juntos, todos, de manera organizada, que los derechos, los derechos a la salud, a la educación, a la seguridad, a una vialidad digna y segura, al riego, al agua, a los proyectos productivos, al desarrollo social, sea para todos, empezando por los más pobres. En el evento las autoridades provinciales ratificaron su compromiso decidido por el desarrollo de la manga del cura.